Como pasa todos los viernes, hoy es noche de básquetbol y Sionista y Echagüe salen a la cancha. En la Liga Nacional, el equipo de Sebastián Esbetliza se verá las caras con 9 de julio de Río Tercero, con la idea de volver a festejar de visitante. El elenco de Paraná hace 6 partidos que no gana en esa condición. El duelo arranca a las 22 horas y corresponde a la quinta fecha de la segunda fase. La novedad es que en Sionista reaparecen Luciano González y Alejandro Sili, quienes estaban lesionados. Por su parte, Echagüe se presenta con la obligación de ganar o ganar para sumar puntos en la tabla de posiciones. Esta noche, desde las 21.30, medirá fuerzas con Instituto de Córdoba, encuentro que corresponde a la tercera fecha de la zona norte del Torneo Nacional de Ascenso. Cabe destacar que el negro viene de recibir una verdadera paliza en concordia ante estudiantes y marcha penúltimo en las ubicaciones. Ganar será la prioridad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!